Bienvenidos todos a la aventura de visitar un nuevo libro, Voces, Sensaciones, Relatos e Investigación en Página Crítica, un espacio para la difusión editorial de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Página Crítica, diálogo, conocimiento y palabra, un momento para compartir el saber. Página Crítica, la primera después de la última página. Comenzamos. Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en esta octava edición del podcast Página Crítica, la primera después de la última página. Les saluda Dubán Ábalos, responsable de las publicaciones en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Es muy grato para mí compartir hoy este espacio con la profesora Gabriela Cuadrado, autora del libro La Internacionalización de la Universidad. Una mirada desde la perspectiva institucional. Para empezar, quiero presentarles a nuestra invitada. Gabriela Cuadrado es contadora pública autorizada, posee una especialidad en gestión educativa y una maestría en gerencia educativa. Ella tiene un doctorado Ph.D. en ciencias de la administración de organizaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy nos hemos reunido aquí con ella para conversar sobre su más reciente publicación, el libro titulado La Internacionalización de la Universidad. Una mirada desde la perspectiva institucional. Profesora Gabriela Cuadrado, bienvenida al podcast Página Crítica, la primera después de la última página. Muchísimas gracias por su invitación. El libro sobre el cual vamos a conversar hoy se titula La Internacionalización de la Universidad. Una mirada desde la perspectiva institucional. Profesora, antes de meternos a indagar sobre las reflexiones y propuestas que usted plantea en su libro, le propongo lo siguiente. Cuéntenos un poco el proceso de creación de este libro. Usted aquí actúa como autora de un capítulo y a la vez como compiladora, es decir, como la persona que se ha encargado de recaudar, seleccionar y organizar una serie de textos de autores diferentes, entre los cuales, por supuesto, también hay un texto suyo. Contémosle a toda la audiencia, profesora, en qué marco surgieron estos textos, cómo fue el proceso de selección de autores, hubo algún evento, convocatoria, proyecto de por medio, cómo determinó usted a los autores de los capítulos de su libro. Cuéntenos cómo fue ese proceso creador del libro. Bueno, en principio, el libro es el resultado de un proyecto de investigación financiado por la UPEC. La Universidad Politécnica Estatal del Carchi tiene un propósito de internacionalización. Entre estos propósitos se presentó un proyecto que tiene que ver con el análisis de la internacionalización de las universidades del Ecuador. De esto, pues, se propusieron varias cosas y entre eso está el análisis del sistema de educación superior. Sí, también se propuso un modelo, también se propuso un cuestionario, se validó el cuestionario. Se hicieron diversos trabajos con la ACC, que es la Asociación de Universidades del Ecuador, y se trabajó con diversas instituciones para hacer la difusión también del proyecto. Pero también se hicieron varias invitaciones a investigadores reconocidos en el área, sí, tanto nacionales como internacionales, para poder también conocer y difundir investigaciones sobre esto. Es una investigación, sí, bastante especializada, que no muchos investigadores lo hacen. Pero por eso invitamos a personas que son reconocidas a nivel internacional. Entre estos se invitó un colega de la Universidad de Atacama, se invitó a colegas del IAE, de la Universidad de Sonora. También a nuestro director de internacionalización por la experiencia que tiene, por cómo ha venido manejando esta área dentro de nuestra universidad, ¿no? Y reconocer todo ese trabajo que ha realizado desde nuestra universidad. Entonces fue una invitación para ese reconocimiento desde la academia a estos investigadores. En efecto, profesora, este libro se compone de cuatro capítulos. Uno suyo, que fue escrito junto con Jaime Cerda, sobre la gobernanza en la internacionalización de la universidad. Otro de Juan Durán, Carla González y José Rodríguez, docentes universitarios de México, sobre la internacionalización de la Universidad de Sonora. Otro capítulo de Gabriel Ceballos, docente del IAEN, sobre la universidad digital y el etos institucional. Y el cuarto capítulo es de Gabriela Sanipatín y Luis Sanipatín, ambos de la UPEC, sobre las redes internacionales de educación superior. Todos estos capítulos, profesora Cuadrado, aunque analizan diferentes contextos sociales, tienen un mismo hilo conductor, que es el estado actual de la internacionalización de la universidad, propiamente en el contexto latinoamericano. En este sentido, profesora, quisiera pedirle que nos comentara a todos los que estamos aquí escuchándole lo siguiente. Primero, ¿de qué procesos hablamos cuando nos referimos a la internacionalización de la universidad? Y segundo, ¿cómo esa internacionalización de la universidad se ha visto afectada por la pandemia por el COVID-19? Los procesos de internacionalización se incluyen tanto en la enseñanza, en la investigación, en la vinculación. La enseñanza tiene que ver con el traslado de los estudiantes, de los docentes, de los investigadores, también de la parte administrativa para la profesionalización en otros contextos, tanto nacionales como internacionales. Nosotros hacemos internacionalización desde el área de investigación cuando tenemos investigadores visitantes y nuestros investigadores también van a otras universidades o a otros centros especializados. Y en vinculación cuando nuestros estudiantes se trasladan también a otros contextos, hacer sus prácticas pre-profesionales y trabajar con otras instituciones. Como parte de estos procesos, por supuesto que esta pandemia nos ha movido a hacer otro tipo de trabajos. Estos trabajos tienen que ver con la movilidad virtual, netamente, porque así se trasladó nuestra enseñanza a la virtualidad. Entonces, lo que hacemos es que nuestros estudiantes puedan tomar clases o cursos o nada más un parcial con otros académicos y estos puedan tener interacción con otros estudiantes de otros contextos, no solamente del país, sino también de forma internacional, con estudiantes tanto de Europa, tanto de Norteamérica, tanto de Sudamérica. Todo depende también de la intención con la que nosotros trabajemos. En el área de ciencias sociales y específicamente dentro del área de administración, nos interesa trabajar lo que son procesos administrativos, gerencia de organizaciones y esto lo hacemos mediante proyectos. Entonces, los estudiantes aprenden de otros contextos, de otras empresas y cómo estos estudiantes pueden resolver desde diferentes perspectivas y ahora se trabaja mucho desde la teoría de la complejidad. Entonces, con esto, los estudiantes lo que hacen es tener una formación complementaria, unas competencias alrededor de idiomas, competencias de pensamiento crítico y cómo enfrentarse a estos ámbitos complejos. Profesora, el capítulo que usted escribe en este libro se titula Gobernanza del Sistema de Educación Superior del Ecuador, una perspectiva de la internacionalización. En este capítulo usted plantea una idea muy interesante. Esa idea es que lo que proponen usted y Jaime Cerda, docente de la Universidad de Atacama, es que el Sistema de Educación Superior de Ecuador presenta una gobernanza de tipo jerárquica con priorización en la movilidad presencial y escaso financiamiento dirigido a la internacionalización de las instituciones del sistema. En este sentido, profesora, ¿en qué consisten esos problemas que usted y el profesor Jaime Cerda han detectado en su investigación y cómo empezar a resolverlos? Para esta investigación se tomaron varias teorías administrativas y desde el neoinstitucionalismo nosotros identificamos una política pública nacional. En esta política pública se vio varios niveles. El nivel más bajo es este nivel de jerarquía. Entonces, nos quiere decir que el gobierno es quien dirige, que no toma en consideración qué es lo que dicen las universidades, a pesar de que tenemos la asociación de universidades como la ACSEC, a pesar de que tenemos redes de internacionalización como las Reyes. Tenemos diferentes asociaciones también de exalumnos, de exbecarios, no se tomen en consideración las propuestas desde estas áreas y lo que hace el gobierno es decirnos, ¿saben qué universidades? Ustedes tienen que internacionalizar y ustedes, y eso les vamos a evaluar. Entonces, eso está dentro del modelo de evaluación, pero no nos dan un presupuesto extra, no nos dan capacitaciones, no nos proporcionan tecnología y a medida que ha pasado los años en las universidades públicas nos han venido quitando presupuesto. Entonces, ¿cómo fortalecemos estas áreas? ¿Cómo fortalecemos todo lo que es la función de la universidad sin presupuesto? Entonces, se hace una crítica un tanto profunda a cómo está nuestro sistema de educación superior y se recomienda al gobierno que impulse la internacionalización desde casa, pero que nos proporcione presupuesto, que nos apoye, porque nuestros estudiantes en las universidades públicas no poseen ese dinero para poder viajar a otros contextos. Nosotros como universidades públicas no tenemos esa cantidad de presupuesto para poder financiar a nuestros estudiantes, además de que intentamos obtener becas de otras instituciones, pero no todo es el financiamiento de otras instituciones, sino que pasa con ese financiamiento nacional. Necesitamos el apoyo del financiamiento nacional. Una situación lamentable en ese sentido, profesora, pero muy valioso el ponerla sobre la mesa en discusión para empezar a encontrar soluciones, como ustedes lo han hecho en este capítulo junto con el profesor Jaime Cerda. Algunos de los autores de los capítulos de este libro se encuentran en otros países. Este es un libro sobre la internacionalización, pero también desde la autoría de los capítulos es un libro donde también vemos plasmado todas esas redes y conexiones internacionales. Por esta razón nosotros nos hemos visto, no hemos podido traer aquí a todas las personas que han participado como autores de capítulos. Sin embargo, hemos logrado establecer comunicación con algunos de ellos. Voy a pedirle a uno de esos autores que se presente y que muy brevemente nos comente en qué consistió la propuesta que realizó en su respectivo capítulo. Adelante, estimado autor, le escuchamos. Hola con todos y todas, mi nombre es Gabriel Ceballos, soy profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales, específicamente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública. Quiero agradecer el poder haber participado en la producción de este libro. Específicamente mi capítulo está vinculado con la cuestión del etos institucional. En realidad la cuestión de la internacionalización responde a varias dimensiones, muchas de ellas que son más explícitas y tienen que ver con cuestiones de currículo, movilidades, ofertas bilingües y cuestiones al respecto, pero otras tienen que ver también con que la universidad va a adquirir presencia en comunidades en donde normalmente hay también un diálogo de culturas. Justamente el capítulo tiene que ver con cómo esas cuestiones del cotidiano, las interpretaciones, tienen una relación directa con cómo los profesores y estudiantes construyen la convivencia que existe en un aula, sea tanto presencial como habitual. De allí que concluimos la necesidad de diagnosticar aquel cotidiano, aquel etos oculto de la universidad, que adquiere diversas formas incluido también el mundo digital. Profesora Gabriela Cuadrado, este libro ha sido revisado y evaluado por especialistas que han dado su aval, que han acreditado y legitimado la calidad, la rigurosidad y el compromiso académico del trabajo que usted y todos los demás autores de capítulo realizaron. Asimismo, este libro ha sido comentado por algunos especialistas en la materia que han recomendado su lectura y estudio. Quiero ahora que hagamos contacto telefónico con la profesora Adriana Castillo, docente del Centro Interdisciplinario de Educación y Docencia en Educación Técnica en Querétaro, México. Profesora Adriana Castillo, ¿podría por favor hacer un acercamiento reflexivo acerca de la obra la internacionalización de la universidad? Adelante profesora, le escuchamos. La investigación educativa puede ser desarrollada en dos sentidos, para comprender los fenómenos que involucran los procesos y sujetos educativos y por otro lado para identificar las vulnerabilidades de los sistemas en toda su complejidad, con la finalidad de proponer acciones de intervención en cada una de las dimensiones del hecho educativo. En ese sentido, el trabajo de investigación realizado por los autores del libro La Internacionalización de la Universidad, una mirada desde Ecuador y México, permite acceder al fenómeno de la internacionalización de la educación desde diferentes miradas discursivas y perspectivas metodológicas en dos contextos latinoamericanos bien definidos. En cada uno de los abordajes ofrece al lector un horizonte interpretativo que va desde la esencia misma de las instituciones educativas hasta la infraestructura funcional. Cada uno provoca la consecución de una propia sublínea de investigación. Sin duda, es un trabajo que vale la pena conocer. Es muy interesante y valioso lo que ha dicho la profesora Adriana Castillo sobre su libro Profesora Gabriela Cuadrado. Quiero destacar de ahí el hecho de que su libro, además de convertirse en una pieza clave de consulta sobre este tema de investigación, puede también abrir nuevas posibilidades para repensar la internacionalización de la universidad en estos tiempos. Profesora Cuadrado, quisiera preguntarle lo siguiente, ¿cómo aprovechar las teorías de la organización para implementar acciones que permitan favorecer los mecanismos generadores y administradores de redes universitarias en América Latina? Recordando que nosotros trabajamos desde la teoría humanista, desde que lo principal son las personas y el impulso que da la educación a la sociedad, nosotros formamos redes de trabajo, tanto de investigación, de enseñanza, de vinculación. Entonces, la teoría administrativa nos da un lineamiento, una linealidad sobre la cual nosotros podemos dirigirnos para implementar conceptos y además de eso crear nuevos conceptos y probarlos en la realidad universitaria. Al considerar que la universidad es una organización que incluye a personas, incluye procesos, incluye financiamiento, pero con estas redes nosotros podemos incluir estos grupos de interés externo. Estos grupos también nos dicen hacia dónde podemos ir, también nos impulsan y nos dan una mano para ejecutar nuestras funciones de una forma adecuada. Entonces, nosotros como universidad, al escuchar y al también probar y al crear nuevas cosas, nuevos conceptos, podemos generar modelos propios para nuestra realidad, que esa es la idea. El intercambio con los colegas y la creación de conocimiento desde nuestra universidad para que podamos funcionar en esta sociedad del conocimiento, donde que nosotros creamos conocimiento y proporcionamos este conocimiento nuevo a la sociedad, que es lo que hicimos con este proyecto y este libro. Creamos nuevos conceptos y proporcionamos esto a la sociedad y lo difundimos con todas las universidades del Ecuador en la red, en la ACSEC. Al apoyar a la ACSEC a hacer un levantamiento de información sobre la internacionalización de la universidad a nivel del Ecuador. Entonces nosotros fuimos como expertos allá. Este tipo de proyectos son muy importantes y podemos aportar. Profesora Gabriela Cuadrado, muchísimas gracias por esta amena y entretenida conversación que hemos compartido hoy. Ha sido un ejercicio muy enriquecedor leer su obra, pero ha sido aún más placentero conversar con usted sobre su libro, La Internacionalización de la Universidad, una mirada desde la perspectiva institucional. Quisiera tener más tiempo para seguir explorando muchas otras ideas presentes en su libro, pero nos ha llegado ya el momento de cerrar este espacio. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, Página Crítica, la primera después de la última página. Por favor, despidámonos de toda la audiencia que nos acompaña, invitándola a leer su libro. Muchísimas gracias por la invitación y a la comunidad universitaria, también a la comunidad carchense y del Ecuador y también de fuera del Ecuador que nos escuchan. Les invitamos a leer el libro La Internacionalización de la Universidad, una mirada desde la perspectiva institucional, donde van a encontrar aportes desde las diferentes teorías, tanto organizacionales como históricas. Hacia dónde va nuestra universidad, tanto ecuatoriana como latinoamericana. Les invitamos y muchas gracias a usted por esta invitación. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han acompañado en este podcast, Página Crítica, la primera después de la última página. Este espacio ha sido producido desde la Comisión de Publicaciones de la UPEC, gracias a la producción de Radio UPEC Mindalae, la voz de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Les invitamos a todos ustedes a que sigan conectados a través de esta señal. También les invitamos a que revisen la página web de nuestra universidad, www.upec.edu.es, para que conozcan nuestras publicaciones, libros y revistas. Todo el material donde se encuentra plasmado el conocimiento producido desde la academia. En nuestra próxima entrega, vamos a estar conversando con otro autor o autora, sobre un nuevo libro, sobre otra publicación producida desde el ejercicio investigativo y creativo de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Página Crítica es una producción de Radio UPEC Mindalae y la Comisión de Publicaciones de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Radio UPEC Mindalae y la Comisión de Publicaciones de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi.